¡Suscríbete al canal! ¡Comediate! ¡Comediate! Hombre, hoy por lo menos te he tenido la licencia de no cambiarte de ropa y avergonzarnos. Para dejarnos en evidencia. Porque tú te cambiabas la ropa para que la gente creyera que había pasado más tiempo cuando grabábamos dos podcasts seguidos. Y sois unos guarros porque no os cambiáis. ¿Yo qué queréis que os diga? Pues ya está, pues la vida, la vida. Así que, pues sí, llevamos dos episodios seguidos. Este es el segundo episodio y voy a mirar qué nombre nos habéis dejado sugeridos o comentarios. ¿Qué episodio es este de Fibetalanda Podcast? Este, ahora mismo, es el ocho, creo. Ocho. El ocho. Poca broma, ¿eh? Poca broma, ¿eh? Recordamos que la semana pasada fue bastante interesante porque hablamos del Huawei Mate 30 Pro, un teléfono que a nivel de hardware es espectacular, pero que como muchos de vosotros ya sabéis, tenía un problema importante en su sistema operativo. Así que echad los vistazos y por casualidad os habéis perdido. Y somos de topes de gama, de topes de gama plus. Chavalitos de gama media que analizamos teléfonos y software. También dice aquí alguno, topes de Apple, ¿eh? Como nombre, como nombre, Yatra iniciándose la música en este podcast. Yatra, Yatra. ¿Qué te parece mucho? ¿Cuál es tu canción favorita? Hablanos de tu relación con Tini Dosell. ¿De quién? ¿Con quién? ¿Con tu novia? Ah, sí, pues nada. Ah, es una tía. Pues nada, todo el día, todo el día dándole. Es una tía. Todo el día dándole y todo. Pero bueno, ¿qué comentario es ese, Miguel? Es que es un cantante reggaetón. Bueno, no, es un cantante reggaetón, pero por favor, Sebastián Yatra no es un cantante reggaetón. Es de boleros. De hecho, es de los pocos que ha vuelto con una música diferente. Sí, es que claro, tenía que tener algún símil conmigo. El y Maluma son como un poco más... No tiene que ver. O sea, Sebastián Yatra diría que la mayoría de sus canciones son baladas. Pero... Son lentas, románticas... Ah, coño. Tiene alguna, pero... Hay una canción de Yatra. La única canción de Yatra que me gusta, que no es suya, pero participa, es una canción de Beret, me parece que es. ¿Conocéis a Beret? Sí, 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 claro. Yo conozco a Peret. El rey de la rumba catalana. ¿Ah, sí? Como que Peret. Tío, me están hablando como si yo... ¿Ya no tiene novio, no te gustan? Es una canción zaca. Es que me lo has dicho y yo pensaba que era una frase, no un nombre de una canción. O sea, a qué nivel. ¿Cómo es? No lo voy a cantar. Bueno, vamos a hablar de la cosa. Nombro para el podcast, ¿quién da más? Dice Jonathan Borra, no entiendo. ¿Quién da más? Pues no sé. Podcast for all. Dice otro. ¿Qué origina? Yo, yo de verdad. Que nada, que no hay nombre, tío. Que el podcast en vídeo de Topes de Gaúl. A mí, chavalito de Gaúl, me gusta. Tech Trio. Uf. Tech Trio, cuidado. A mí te lo que lleva la programa Tech me genera inversión. Odio. El Bromas. El Bromas, el 2019. Oye, chavalito de la media, me gusta. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, chicos? ¿Qué tema importante? Que haya dado machinería. Pues mira, vamos a hablar del Oppo Reno 2. Yo estuve en la presentación de los Oppo Reno 2 y Oppo Reno 2 Z. De momento el Z todavía no lo tenemos aquí, pero sí tenemos el Oppo Reno 2 entre nuestras manos, que es el que es un poquito más gama alta de los dos, ¿eh? Que es la evolución del Oppo Reno original, que ya analizamos en su momento, y que se caracteriza, entre otras cosas, y una de las cosas llamativas, por tener uno de los mejores packaging que hay en el mercado. O sea, Oppo se lo curra mil. Por tener uno de los mejores diseños que hay en el mercado, y luego por tener la aleta de tiburón, ¿no? Que básicamente es una pop-up camera, pero en lugar de salir de forma tradicional, pues simplemente se despliega como una especie de aleta. Y a mí me parece un buen recurso de diseño, la verdad. A mí me gusta. Yo lo digo ya, los Oppo me parecen los teléfonos más bonitos que existen. Estoy totalmente de acuerdo. Ya lo dijimos el año pasado, estoy totalmente de acuerdo. Pues tío, es que es brutal. Es que son preciosos, tío. Es un teléfono que no llega a ser un super gama alta, es un teléfono de gama media premium, alrededor de unos 500 euros. ¿Porque esto lleva un Snapdragon 730? Sí, lleva un 730. Luego sí que es verdad que a nivel de almacenamiento, batería, y está bien, las cámaras sí que es verdad que tienen buena pinta, pero están lejos de un teléfono de gama alta. Incluso de un teléfono de su rango de precio, ¿están lejos también? Habrá que verlo en este 2. El primero está un poco por debajo, yo creo. De los OnePlus y compañía. Yo diría que sí, pero... Pensemos que esto es un rival directo de un OnePlus 7T, de un Realme X2 Pro, de un Xiaomi Mi 9T Pro, de un Mi 9 Pro que esté por salir. O sea, tiene rivales durísimos para luchar. Lo único bueno es que es un teléfono que no creo que hay decepciones, sobre todo para esa gente que busca. O sea, este teléfono en comparación al resto que acabamos de decir, a nivel de especificaciones y demás, podría ser un poco peor, en teoría. Pero tiene un argumento de peso para mucha gente que es jodidamente bonito, es precioso. Sin duda. Y ojo, porque sí que es verdad que, por ejemplo, un procesador no es un 855 o un 855 Plus, pero tiene 8 guías de RAM y 250 de almacenamiento. O sea, en este sentido, por ejemplo, la configuración de memoria es mejor que algunas gamas altas, es mejor que un píxel, por poner un ejemplo, que cuesta mil pavos. Con lo cual, esto también hay que ponerlo en valor. Evidentemente, los apartados multimedia los tenemos que probar, pero a mí particularmente hay cosas que me dan mucha atención, como la integración de las cámaras, que en este caso tenemos cuatro sensores de cámara. Y no sobresalen nada. No sobresalen nada, tío. Esto es tremendo. Está tan bien hecho. A nivel de diseño es tremendo. Me parece tan bonito cada uno de los puntitos. Además, el de arriba más grande que los de abajo, como que están ordenados. Es que es brutal. Es que, de verdad, ¿cómo no se lo ha ocurrido antes? Esto lo tenía que hacer Apple. Sí, lo curioso es que es muy parecido a lo porreno del año pasado. Es casi idéntico. Sí, sí, es casi igual. O sea, que no hace falta tocarlo. Si ya lo tenías perfecto, pero es verdad que no ha cambiado casi nada. Tiene la bolita también. Sigue teniendo la parte trasera, la rayita ha cambiado un poco. Antes recuerda que era como todo plateada. O sea, el teléfono sigue siendo igual. Incluso la aleta de tiburón sigue siendo la misma aleta de tiburón que ya teníamos en el reno original. Que reno, para que lo sepa, viene de Renovation. De Renovation. Y lo vamos a llamar reno. Que, por cierto, conserva el jack de 3.5. Lo hago bastante poco común en los días que corren. Mira, yo voy a hacer una cosa. Sí, sí, es gordito, pero está bien. Queda muy bien en la mano. ¿Qué miliamperios tiene esto de batería? Mira, te lo voy a buscar ahora mismo. ¿4.000, no me parece? Te lo voy a mirar. Sí, yo creo que ronda por ahí. En este caso son... Charging 4.000 con carga, en este caso, de 20 vatios. Carga rápida de 20 vatios. Correcto, sí. Carga rápida de 20 vatios, 4.000, ya hemos dicho al 730, 8 de RAM, 256 de almacenamiento. Y luego lo que comentamos de las cámaras es bastante curioso, ¿eh? Tiene cámara de 48 megapíxeles focal 1.7. ¿Que es el de siempre? Es la principal. Luego tenemos un teleobjetivo de 13 megapíxeles focal 2.4. Luego tenemos el gran angular de 8 megapíxeles focal 2.2. Y luego tenemos un sensor de 2 megapíxeles monocromo focal 2.4. O sea, no es macro. Yo esperaba que me dijera macro. Es lo que todo el mundo estaba esperando, pero por eso digo diferencial, curioso. Habrá que probar, ¿eh? Todavía no lo hemos probado mucho, con lo cual no podemos evaluarlo, pero que al menos es curioso la configuración de cuatro cámaras. Esto está bien sobre todo porque el año pasado recuerdo que el Renault perdía alguna de estas. No recuerdo cuál era, pero recuerdo que o angular o zoom no tenía. Recuerdo que una de las dos cosas la dejaban por el camino, ¿no? Así que en este caso está muy bien. Y luego tiene un zoom que está un poco por encima de la media. Tiene un zoom híbrido de no sé cuántos aumentos. No será como el del Renault 10x del año pasado. Creo que es por 5. Pero se quedará ahí como un poco, no es una situación intermedia. Ya digo, tiene muy buena pinta. Creo que Oppo lo está haciendo muy bien. Lo único malo, que si queréis ya hablamos un poco más adelante, son sus primos hermanos. Ya. Que ha venido un fabricante que es casi lo mismo, que es de la misma matriz, que se llama Realme, que cuesta menos y a nivel de hardware es mejor. Que es realmente más interesante. Es un poco el paralelismo, disculpad un segundo. El paralelismo yo creo que es un poco el Huawei Honor, en este sentido. Pero no sé cuál es cuál. Claro, pero es que Huawei es mejor que Honor. Hombre, yo creo que Realme es Honor, mejor calidad-precio. Ah, no, así sí, claro. Y Oppo es Huawei, en este caso. Aparte, el enfoque de las compañías yo creo que es un poco eso, en el sentido de Oppo, como muy genérico, la marca más grande, más igual para todo el mundo. Y en este caso el Honor sería el Realme, que es una marca increíble en cuanto a relación en calidad-precio, igual un poco más enfocada al mundo digital, a la gente joven. De hecho, la comunicación de Realme va un poco por ahí, ¿no? Y unos productos fabulosos. Sí, lo que pasa es que yo en Huawei Honor sí que tengo la percepción de que Huawei es mejor que Honor. Aquí no lo tengo tan claro. O sea, Oppo sí que me parece más bonito que Realme, pero en lo demás... Sí, pero igual Realme no tiene un producto flagship, o sea, no tiene un Oppo, Fine X, Lamborghini, ¿sabes lo que te quiero decir? Como no tiene Honor un Mate equivalente, pero sí que tiene uno bastante parecido como Realme, que tiene teléfonos, que tiene el último procesador, que tiene buenas configuraciones de almacenamiento, buenos multimedia, pero en este sentido no va a ser ajustado. Porque no ha salido la renovación todavía del Fine X, en teoría, ¿no? No, no, no. De ese flagship total con el último procesador y con todo. Tengo horas de verlo también. Pero es que recordamos que era esto. O sea, el Reno 10x era esto, pero en lugar del 730, llevarlo a 855 Plus, y en lugar de un Zoom por 5, llevarlo a un Zoom por 20. Claro. Pero no esperemos una cosa muy distinta. Nada demasiado. De todas formas, yo quería decir algo que... Vamos, basándonos en lo que sucedió el año pasado. Igual que dijimos un día con los Pixel, hay ciertos teléfonos que no merece la pena centrarse únicamente en el número exacto de RAM, de procesador, de tal, porque luego al final lo que cuenta es que te da una experiencia buena. Y me da a mí que este teléfono es muy, muy válido para una grandísima mayoría de usuarios. Ya estamos viendo como cada vez es menos importante, ¿no? Tener ese último procesador, porque realmente las diferencias en el día a día son mínimas o ninguno. Para, es que no es solo procesador, es que tienes el doble de carga rápida, tienes 90 Hz, tienes un sensor a priori mejor. Ya. Es que no es solo el procesador, por eso es un poco el debate que yo tengo aquí. O sea, no es solo del rollo Copa TS porque tiene los 855, pero multimedia pierde. No, es que tiene mejor procesador y la teoría en la multimedia es que es mejor. Porque estás hablando, Carlos, ¿de qué Realme concretamente? El X2 Pro. El X2 Pro. Por precio, el X2 Pro. O sea, el X2 Pro es el Realme más top que hemos probado en todo el programa, ¿no? Y son 100 euros al menos. 399 euros. Configuración de 6,64. Claro. Y 479, configuración de 12,256. No, de variedad, ¿eh? O sea, son 20 euros más barato el 12 de RAM. Lo más, con 90 Hz, 64 megapíxeles. Pues mira, es una buena comparativa que podemos hacer también en topes de gama, ¿no? El Renault contra el Realme, una comparativa un poco fraticida en este sentido. Porque son, recordemos, ¿eh? Es un holding de compañías chinas que se llama BBK, en las cuales hay compañías como Oppo, que probablemente es la más grande. Vivo, 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 que es otra de las grandes. Ojo, Vivo en China, ¿eh? Oppo y Vivo son las más grandes y son dos de las compañías más grandes que hay mundialmente. De hecho, hasta hace poco estaban luchando ahí en el pódium de los que más venden en todo el mundo, ¿eh? Que ahora veremos qué ocurre con Huawei. Claro, habrá que ver. Que ya comentamos la semana pasada, ¿eh? Aunque el último... Aquí hay gente que se va a repartir el pastel Huawei. Ahora es un buen, buen momento para... Y de hecho, ¿crees que Vivo va a dar el mismo salto que ha dado Oppo? Eso tengo muchas dudas. Ojalá, molaría mucho. Tengo muchas dudas, porque sí que es verdad que... No sé si es que han decidido estratégicamente llevar una marca así y otra no, por decir, oye, igual no hay suficiente mercado para... En China son 1.500 millones de chinos, pero igual en Europa o en España no hay mercado para tanto. No lo sé. Pero sí que a mí me gustaría verlo. Pero sí que es verdad que el salto de Oppo y Realme ha sido muy reciente. Se ha hecho hace muy poco que están... Bueno, el año pasado ya llegaron, pero Realme es este año... Sí, pero llevan prácticamente un año a full con gente aquí trabajando y tal, no sé qué. Y están apostando fuerte, están empezando a llegar a distribuidores. Yo creo que van a ser players muy, muy importantes. Y bueno, eso es bueno. Por lo que decía de BBK, OnePlus, Vivo, Oppo, Realme y yo creo que ya está. OnePlus está también en el saco, recordemos. Es una bestialidad. No sé, veremos qué pasa. Tengo ganas de ver eso de aquí a un año, a ver cómo está el mercado. Porque sí que es verdad que todavía no ven ni un solo Oppo ni un Realme por la calle. Lógicamente, acaba de salir ahora. Sí, dentro de un año. Oppo lo está petando, llega Donald y dice, venga, hasta aquí. ¡Eh, ya está bien, con la tontería! Yo a Oppo le veo más difícil... Que le pase algo así. No, le veo un poco más difícil que lo pete. O sea, que lo pete al nivel Huawei, ¿no? Sí, sobre todo porque... O sea, si alguien va a petarlo así en plan mainstream, es más Realme. Pero por precio. Porque al final España es un mercado que tampoco es... Los 500 euros es una barrera difícil, ¿no? Al final el teléfono en España son 250 euros. Sin duda, sin duda. Entonces, es difícil que un teléfono... O sea, que alguien se gaste 500 euros... Mejor que le ha costado sus años, claro. Pero un huevo de años... Bueno, muchos años y una inversión multimillonaria en inversión de marketing. Que bueno, esta gente tendría dinero, ¿no? Dinero, joder, el patrocinador del Facebook Barcelona. Para aburrir, mira... Y de Roland Garros, o sea, que vienen con mucha pasta. Sí, he buscado en Wikipedia BBK y me dicen que es una compañía fundada en 1995. Alucina, ¿eh? O sea, que tampoco es que sea aquí en muchísimos años. No, 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 relativamente reciente. Que tiene Oppo, OnePlus, Vivo, Realme y IMO, I-M-O-O. O sonará la marca que no sonaba en la lista en alguna ocasión. De hecho, creo que había salido un teléfono hace poco. Puede ser. Y me hace mucha gracia porque hay muy poca información en Wikipedia, como muchas de las compañías chinas que son muy herméticas y que no hay mucha información. Y tienen su sede de producción en Chang'an, Donghuan y Wai Rangel. Wai Rangel. Donghuan, sí, sí, está en la zona de Shenzhen. Sí, sí. Pues nada, que lo sepáis. Ahí, pa' vuestra cultura. Hostia, no hay nada, Nin. No, 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 no hay nada, tío. Te lo viste. Que cara, las compañías chinas... Hostia, no tiene nada, tío. Es todo hermético. Es todo hermético. Ahí está ahí. No te cuento nada. No te cuento nada. Son espías, son espías. Bueno, el caso que este Oppo... Yo me los imagino así. Hostia, que falta respeto, eh, va. Qué ataque más racista, ¿eh? No, así es, porque somos gilipollas, simplemente. Oye. Ya está, oye, no viene solo. Y esto también, mira, fíjate si son primos hermanos. No estás seguro que vayan a salir en España, ¿eh? Pero sí que me parece un productazo, te tengo que decir. Son los bullets de OnePlus. Totalmente. Pero están jodidamente bien hechos, ¿eh? ¿En qué se diferencia los de OnePlus? O son igual. Son muy parecidos a los de OnePlus, pero no son exactamente igual. Estos tienen cancelación de ruido activa, con un botoncito que puedes activar y desactivar. Lo que no tiene es la bolsita, que eso sí que me toca un poco las narices. La bolsita con la que venían los de OnePlus, que estaban muy bien para transportarlo, no lo viene. A mí me raya también eso. Bueno. Yo creo que no es la solución. Yo ahora ya, para salir a correr, vale. Pero para ir por la calle... Bueno, y a correr esto no te va dando golpe en el mentón. Sí, yo creo que esto no es para correr, ¿eh? O sea, yo no... ¿Qué te estás imaginando? Sí, yo... A ver, puedes correr con ellos, pero no me parece el uso principal. El uso principal es un wearable de ponértelo ahí y llevarlos todo el día. Yo ayer los llevé, por ejemplo, 24 horas y a los dos minutos me olvidé que los llevaba. Se escuchan muy bien, extremadamente altos, funciona muy bien la cancelación de ruido y tienen una autonomía de 15 horas con la cancelación de ruido activada, que yo puedo garantizar que no he llegado todavía a las 15 horas, pero llevaba más de 10 y todavía me quedaba algo de batería. Con lo cual, 12, 13 pueden durar y sin cancelación de ruido, pues dicen que alarga las 20 o 22. Que, por cierto, estuve viendo a raíz de esto, que es un producto súper parecido, unos auriculares nuevos de Honor, precisamente, no me acuerdo lo que se llama, Honor Sport algo, o Sport Pro, que es ese mismo formato, pero habían, sin tener la diadema, ¿no? Simplemente con cable. Y habían ideado un sistema que estaba muy bien. ¿Cómo se hubiera de diadema? O sea, me refiero, que no tiene un aro al cuello, sino que es un cable, pero tiene dos partes, ¿no? Donde van las baterías. Es que tendrá mucha menos batería, claro. Claro, pero lo bueno... Y esto es más cómodo, te lo tengo que decir. Es más cómodo. Te da plomo y te da peso. Claro, o sea, te da plomo y tal, y ya es... O sea, lo otro es más... Sí, sí, se te puede ir para un lado, para el otro. Pero una de las cosas buenas que habían inventado era el sistema de carga directamente con el smartphone. Una de las patitas se separaba y tenías un conector USB-C para enchufarlo al smartphone en un momentito y tener tu batería. Me pareció curioso, me pareció que estaba muy bien. Sobre todo teniendo en cuenta que va a ser un producto muy barato, ¿no? Sabiendo que viene de Honor, o sea, no creo que valga más de 40 pavos, ¿no? Dijeron que iba a ser muy competitivo en precio. Y estos van a rivalizar precisamente con los Bullets y tal. Pensando que... Claro, pensando que los de OnePlus, incluso por construcción, parece que son un pelín más... Bueno, son parecidos. Cuesta 99 pavos. Los de Honor vienen sin Play Services, ¿eh? Los de Honor. Estos creo que van a costar 129 libras. En UK, o sea, unos 140 euros. Pero es un producto que me parece muy serio, ¿eh? La verdad que han hecho un muy buen trabajo y... Se ve bien, se ve bien. Veremos a ver si acaban saliendo o no en España, pero me parece un producto que... Vamos, yo creo que más de uno se lo pensaría, ¿eh? Porque de verdad que son muy, muy, muy cómodos de utilizar. No le pegas eso. A mí es el diseño. A mí me ha quedado una cosa que hace unos años vale, pero yo... En invierno vas con una chaqueta y todo. Que no te saquen de los entros. Yo en verano no voy así. No, no, no. Claro. Sinceramente. Pero te da un rollo, tío. Puedes ir ahí un poco... ¿Un rollo de qué, tío? Un rollo de... Un rollo de productividad. Un rollo street. Un rollo de... Un rollo urban. Estoy escuchando. RVFV. Claro, un rollo ahí de... La Batgyal. De Swag, tío, ¿no? De una cosita. Esto lo pones un cromado en oro o algo así y... ¡Uf! Muy bien, oye. Pues esto es lo que tiene Oppo. Pues nada, analizaremos el Oppo Renault 2. Hay una versión Z. De hecho, probablemente esté ya al análisis en el canal. Pues seguro. Muy probablemente. Y hay una versión Z que es lo mismo, pero recortadito, ¿no? Sí, tiene otras diferencias en las cámaras. El pop-up es diferente. El pop-up es más tradicional. El procesador es distinto. El procesador es distinto. Exacto. El Helio P90. Tiene cuatro cámaras, pero no es la misma función. Ves, yo ese le veo más difícil que este. Claro. A ese le veo más difícil que este. ¿Qué diferencia de precio había entre un litro? ¿100 euros también? Sí, era como 300 y algo. No recuerdo exactamente, pero sí. Ese para mí lo tiene más compuesto. A mí me gusta más el Renault 2, aunque sea un poquito más caro, pero me parece un teléfono un poco más serio. Estamos en la mano, así que no. Bueno, es que vienen los chinos. Atentos. Es que vienen los chinos. Es que vienen los chinos buenos. Los que no espían. Los chinos. Pero bueno, que no espían. No me jugaría yo. A Oppo nunca se le ha puesto en tela de juicio, ¿verdad? Claro, por eso digo. Eso como a Xiaomi sí que se le ha puesto en su momento. Sí, a Xiaomi se le puso. Siempre se le había dicho que espiaban en aplicaciones. Muy poca cosa, ¿eh? No se sabe nada. Google no sabe nada. No sabemos nada. No sabemos nada. Lectores Blu-ray, te has dejado esto, ¿eh? ¿Qué hace el lector de Blu-ray también? ¿Cómo que tiene el lector de Blu-ray? Ah, que hace el lector de Blu-ray. Ah, pensaba que el Oppo este tenía el rector de Blu-ray. Digo, ¿qué dices? ¿Qué dices? Curioso porque te sale linkado en la Wikipedia Oppo con un hipervínculo que te llevará a la página de Wikipedia de Oppo. Te sale marcado OnePlus, pero vivo y realme no puedes explicar. ¿Qué tal el detalle que ha hecho aquí en la cámara? No sé por qué. O sea, ha salido un zoom. ¿Ha hecho un plano de detalle a los cascos? Detalle a los cascos y al Oppo. ¿A R está mejorando? ¿Ana Rosa está...? ¿Ana Rosa? ¿Ana Rosa va a ser una I.A. que termine con el mundo? Mira, otro plano de detalle. ¡Qué grande! Esto es el fantasma. Yo en la inteligencia artificial no soy muy fan de la inteligencia artificial. No. Porque nos va a quitar el trabajo a todos. ¿Tú crees? Es el discurso, ¿no? Del miedo, un poco. ¿Qué opinas de la inteligencia artificial? ¿Crees que un día Ana Rosa se levantará y nos meterá en una hostión? ¿Seguiste viendo la serie aquella, Jaume? Es que Ana Rosa es la que se encarga de ejecutar todo esto. La dejé. La dejé porque ya me estaba dando mal rollo, tío. Era de esos. Estaba dando muy mal rollo. Muñecas sexuales. Pero inteligentes. Pero muy inteligentes. Claro que su principal función no era sexual. Lo que pasa es que luego el ser humano ya sabes cómo es. Era 100% sexual su función. Bueno, no, no. ¿Dónde estaba yo? Es que igual lo vamos a hablar en un podcast de estos de Jaume y yo. Puede ser. Es una serie que salió en Netflix. Espérate, espérate un momento, espérate un momento. Yo qué sé, tío. O sea, a mí en los podcasts me hablas de En busca de una y Encantado. Qué bonito. La cantidad de gente que me ha escrito a raíz de ese podcast diciendo, Miguel, qué nostalgia. No mientas, no te ha escrito a nadie. Si te gustó En busca de una y Encantado prueba. No te ha escrito a nadie. No sé cuál de Disney, Pixar. Me hablaste de Todd y Toby como tu película favorita de niño. Qué bonito. Y con Jaume hablas de muñecas rusas. Se llama… Es que Jaume es menos family friendly. Se llama Better Than Us. Better Than Us. Mejor que nosotros. Esa es. Esa es la serie rusa. Pero sepa, Perruski. Better Than Us o Us. Us. Nosotros. Us. Con Dimitris y con gente así. Sí, no. Estaba bien, pero tampoco… Pero dejé de verla. ¿Es dónde está? En Netflix. En Netflix. ¿Habéis visto la película 17 de Netflix? No. No. Es española. Es que salió la resistencia. ¿Y de qué va? Es que salen perretes, lo cual a mí ya me gana. Ah, pero es de… Yo soy como el Dani Rovira de YouTube. Pues si salen perros no te gustan. A ti te gustan los gatos. Pero me gustan todos los animales. Pero es como no te pueden gustar los perros y los gatos. ¿Cómo que no? Están enfrentados. Para nada. Históricamente. Es como ser del Betis y de Sevilla. Eso es mentira. O sea… Los perretes y los gates pueden convivir juntos. Si se ven y se odian. Y le araña y el otro le arranca una pata. Eso es mentira. Eso es mentira. ¿Tenemos sección de aplicaciones, Miguel? Sí. Tenemos no sección como tal, pero tenemos un… Bueno, algo que yo creo que es interesante, que hablemos los tres. Porque nos toca muy cerca, ¿no? Que hablemos los tres. Claro, claro. Que hablemos los tres porque te lo acabas de improvisar sobre la marcha. Hombre, claro. Porque yo soy así. Porque está guay. A mí la improvisación me encanta. ¿Quieres que te cante para esta sesión? Sí, por favor. Yo sí. A mí me gusta. Llámanlo. A mí me gusta. Es que canta muy bien. A mí me gusta que cante Miguel. Yo no me gusta. Voy a coger el tempo. Adme así, adme así. Va, espera, espera. ¿Qué quieres? ¿Dos cuartos o tres cuartos? Un cuatro por ocho. Más rápido, más rápido. Es la app de los famosos. Sí. Es la app de los famosos. Famosos. Y es de Google. Y es de Google. Ya estoy. Me ha dado una vergüenza a mí mismo. Pero esto yo creo que es lo bonito de la gente. Es lo que quiere ver la gente. Pero tú sabes lo que... Esto te lo digo de verdad. Hay veces, y esto me pasa a mí. Yo soy bastante introvertido, que no lo parece. Pero hay un momento en que debes cruzar una línea. Sí, que es la cual. En lo cual ya te da igual. Es una línea sin vuelta atrás. Pero es verdad, pero es muy sano. O sea, en el momento en que haces alguna tontería así, ya con el paso del tiempo, ya es que te da igual casi hacer cualquier cosa. Qué bonitos consejos para la vida, ¿no? ¿No da Carlos tanta gracia? Tomarlo en cuenta. Pero es cierto. En el momento en que dejas de perder la vergüenza, eres mucho más feliz. Ahí está. Totalmente bueno. He cantado. En el momento en que dejas de perder la vergüenza, que pierdas la vergüenza. ¿Sabéis que yo cantaba...? Que nadie te diga que no puedes cantar, Miguel. ¿Sabéis que yo cantaba en un grupo de música con 15 años? Ay, por favor. Me encanta. O sea, yo era el típico adolescente, ¿vale? Pelo largo, pantalón ancho, muñequeras así como negras. ¿Crees que podías poner una foto de ese momento en tu vida? Es que las he estado buscando y ni las tengo yo, tío. Igual mi madre tiene alguna, no sé. ¿Tú tienes, por cierto, fotos antiguas nuestras? Yo es que no las tengo. No tan antiguas como yo creo que tú estás pensando. Me suena que no. Con 15 años no tienes. Yo tengo antiguas, pero no tan antiguas como tú. 16 años. No, de eso no. Claro, es que esa etapa... Es que yo las tenía todas en el 20 este, tío. Y ya las perdí todas, pero no lo descargué. Tengo un ordenador antiguo, tío, y creo que ahí metí alguna vez de alguna cámara. Pero hay un lapso de mi vida que no tengo documentado nada, tío. Y es una pena. Es una época muy guapa, tío. Igual no es una pena. Igual es una suerte. Pero molaría recordarlo. A ver, será muy divertido. Pero no las tengo, tío. Yo a mis 15 años, pues era esto, el típico chaval de... ¿De fiesta de 15 años? De punk californiano, ¿no? Así como Luisito Comunica. Y tanto era así, mi personaje que yo me había creado, que hasta tocaba la guitarra eléctrica, ¿no? Tenía una guitarra eléctrica. Uy, si te ha escapado, tomaba. Ya, sí, sí. Tomaba muchas cosas. Tomaba muchas cosas. ¿Cómo que muchas cosas? ¿Qué cosas tomaba? Cerveza y tabaco, básicamente. Esas eran mis cosas que tomaba. Y el caso, tenía una guitarra eléctrica, yo la tocaba. Azul, un azul guapísimo. Y teníamos un grupo de música, los cuatro colegas. O sea, tenías pelo largo y guitarra. Sí, sí, sí. Usted es un fucker, seguro. 100%. Fran Perea. No te creas. Igual se llevaba más por aquella época a otro rollo, ¿sabes? Bueno, Dan Bambi Bal y Bustamante, seguramente. Sí, sí, sí. Claro. Él y yo teníamos camisas arrugadas. Ah, sí. Claro. Pero no arrugadas porque no las plancháramos. O sea, que también. Ya eran arrugadas de Fabio. Tenían arrugadas como las de Bilbao. Claro. Claro. Es que en Barcelona es otra historia, ¿eh? El movimiento. O sea, he reventado tímpanos, ¿eh? He reventado... La gente a mí me está cagando. En las orejas de los Fibetas. En los Pirineos íbamos muy modernos. No, no, claro. Es que... Otra historia. Otro nivel. Next level, tío. Next level. En fin, que tenía un grupo y se llamaba Citrus, con Z. Citrus, ¿eh? Y tenía canciones compuestas por mí. Joder, no. Había una... ¿Tú sabías esto? ¿La letra? Sí. Había una, la letra y la música. ¿Cómo se compone la música? Pues sí, hijo. ¿Tú sabes componer música? Con los cuatro acordes que sabía por aquel entonces. Sí, más o menos. Sí. Yauma te pone aquí el GarageBand. Hombre, te hago un compás básico. ¿Cómo se llamaba el single que más recuerdas? Libertad cambiante. Pero bueno, esto no es un rojo. Hombre, sí. Era bastante rojo. Era muy revisado. Era muy revisado. Pero, ¿recuerdas alguna frase? No hace falta que la cantes. Pero sí. ¿Recuerdas un poco algo de la letra? Era del rollo... Libertad, compañero. O sea, la idea de la canción era que la libertad de cada individuo... Sí, señor. Somos la revolución. Sí, era un poco de ser rollo. Pero la idea era que la libertad de cada individuo termina donde empieza la libertad del siguiente, ¿no? Por eso es... Es que, joder, es que es muy bonito. Lo cual es bastante bien. Tirando de... Es muy bonito. De clasicazo. ¿Y cuántos eres en el grupo? Éramos... Era yo y la guitarra. Yo era guitarra... Teníamos otros... Éramos tres guitarras, un bajista y un batería. O sea, erais una voice band. Pero estabas desequilibrado, ¿no? ¿Y cantaban todos o solo cantaba uno? No, cantaba principalmente uno. ¿Vale? Que no eras tú. Yo tenía algunos temas como este, sí los cantaba yo, porque los había compuesto yo. Pero teníamos uno que cantaba. Yo hacía coros con otro chaval y... Como te he hecho yo en la intro. ¿Siguen siendo amigos tuyos? Sí, lo que pasa es que hemos perdido relación con mucho. He perdido relación, macho. Me da pena, porque además lo pasaba muy bien. Pero sí, sí, sí. ¿Qué tendría que pasar para que Citrus volviera? Uh, tendría que pasar igual una alineación de planetas ahí... Estaría guapo, ¿eh? Ahí me volaría, ¿eh? No lo sé. O sea, no sé, igual sí, ¿eh? Un concierto... Imagínate, concierto de Citrus patrocinado por Top Media. Claro, tío. En YouTube Music hay Citrus Playlist. Cambiaríamos, si queréis, las letras conflictivas por... Por letras Family Friendly. El tema de actualidad de tecnología. El Huawei... El Oppo, el Realme... Los Google Pro Series... O sea, tiene un grupo de música con temática tecnología, ¿no? Estaría muy guay. Sería un éxito seguro. Me has dejado loco, ¿eh? Inteligencia Artificial... ¡Hostia! Ahí... IA... Yo digo IA siempre. Ahí. ¿Tú cómo dices? IA... Yo digo... Intelligent Artificial... O sea, hay que decir... En español, IA... Yo no sé lo que... Y en inglés, AI. Yo digo IA siempre. Yo digo depende. Da igual, puedes decir lo que quieras. Vale, pues ahora... En fin... ¿Qué ibas a hacer? Ha sido muy bello, ¿eh? Ya, es que se me ha olvidado. Es lo que me ha gustado. ¿Ibas a sacar una sección o no? Sí, sí, sí. La voy a hacer, la voy a hacer. Porque es muy rápida. Porque no me ha dado tiempo a preparármela. Y me ha parecido curioso. Es un tema. Es una aplicación que es de Google. Y es exclusiva para famosos. Y esto me parece muy interesante que lo comentemos. ¿Pero famosos como nosotros? ¿O famosos de verdad? Pues yo creo que igual vosotros podríais entrar. Yo no llego al nivel. Pero se llama Cameos on Google. ¿Pero es de Google la aplicación? Por eso me ha sorprendido tanto, ¿no? Que yo no lo conocía, ¿eh? Te sorprende, pero es que Google a veces saca unos mierdolos. O sea, Google es un especialista de esto. ¿Estás diciendo que esto es un mierdolos? No, pero de sacar. O sea, Google históricamente tiene muchísimos éxitos. Y luego tiene un páramo de aplicaciones que ha sacado. Y las ha ido desechando, ¿o no? Sí. Google ha sacado un mogo. Yo de aplicaciones que sean... Como Hangouts. Como Duo. O el Halo. Hay 200.000 como esta. Sí, sí. Total, total. Bueno, el caso de Cameos no pinta a ser el nuevo Google Maps. A ver, ¿tú ves a DiCaprio usando esto? No sé. O sea, a lo mejor no hay alternativa, quiero decir. Y DiCaprio dice, mira, es que es la única manera que tengo para grabarme y responder preguntas que la gente haga sobre mí. ¡Ah, coño! Que ya sé qué aplicación es. Instagram. ¿Ah, sí? Que te juro... ¿Qué me dices, Jaume? ¿Qué está pasando? Bueno, no lo sé, no lo sé. ¿Te han contactado Cameos con Google y te ha dicho, por favor? No, pero esta aplicación sirve para que los famosos respondan. Sí, mira. Vale. ¿Me está diciendo que has visto un famoso ya utilizarla? Sí. Os lo voy a enseñar. Esto es buenísimo. Esto es buenísimo. ¿Puedes explicar algo más? Sí, voy a ir viendo. Busco en Google, Kevin Durant. ¿Y qué pasa? Ha buscado Kevin Durant en Google. ¿Y qué pasa? Vale, no sale. Lo voy a buscar en el móvil. No, 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 porque el otro día lo busqué. El otro día busqué a Kevin Durant. Ah, pero te sale como en la búsqueda de Google. Que sí, que sí, que os lo estoy diciendo. Y me pareció la hostia. Pon comida favorita a Kevin Durant. Ah, no sabe. Ah, mira. Ahí lo tienes. ¿Esto es? Al fucking Kevin Durant. Es el fucking Kevin Durant respondiendo a las preguntas de la gente. ¿Y te sale en Google? Y te sale en el buscador. Oye, esto es buenísimo. Muy buena idea. Esto es buenísimo. Y está muy bien. O sea, ¿cuál es tu...? Métele, métele, métele un vídeo. Venga, ¿cuál es tu...? ¿Dónde nació Kevin Durant? Ah, y sale él, el propio Kevin Durant, respondiendo en vídeo. ¿Qué voz tiene el lejos, puta? Hostia, tú, eh. ¿Y ya está? ¿Qué Adelaide te inspiró más para jugar al baloncesto? Marcus Jordan. Ponlo allí en ese micro, tío, a Kevin. Marcus Jordan. Bueno, en fin. ¿Ves? Y sale Google arriba, pone Google arriba. Esto es la aplicación esta. Me parece una muy buena idea. Que te salga ahí arriba es de locos. Sí, no sale al principio de todo, pero... Bueno, pero está muy bien. Pero el otro día me salió más arriba, creo. Claro, mira, aquí dice la noticia que es... Dice, prácticamente es como responder preguntas de la gente en Twitter o Instagram, pero aquí la ventaja es que los vídeos aparecerán directamente en la búsqueda de Google. Para que cuando personas anónimas busquen información sobre esta persona famosa, ¿no? Pues sea el propio famoso quien responda su propia información. Me parece muy interesante. Eso está muy bien, porque al final la fuente aquí es indudable. Sí, hombre, sí, Kevin Durant te quiere trolear, pero lo normal es que Kevin Durant cuando le pregunta dónde nació, pues no se equivoque o no tal, no sé qué, y te cuenta la información más veraz y especifica por qué es él. Aunque evidentemente igual también es verdad que podría manipular ciertas cosas. Si algo no le gusta, tal, pero que me parece muy buena idea. Me voy a descargar cameos en Google ahora mismo, gustavando. Miguel, ¿se sabe qué famosos han utilizado esto? Ya sabemos que Kevin Durant sí. Claro, esto no hace para qué confirmar que esto es para famoso, famoso, famosísima. Bueno. Nadie ha buscado... No lo sabes. Pero ¿cuánta gente va a buscar...? Carlos Sandergracia... Carlos Sandergracia, ya un malado. Hombre, mucha. Tú salías en el Akinator. Claro. Yo también salía en el Akinator. Es que yo, claro... De hecho, probablemente hasta tú salgas en Akinator. No, yo no. Pero sí, sí. Bueno, pues muy interesante. Hostia, pero... Caminos son Google, tío, esto. Hostia, está guay. Está muy bien, a mí me ha gustado. Pues ahí está. Muy bien, Miguel, muy bien, muy bien. Muy bien, ha estado dando una palo improvisado y lo pongo ascurrado. Esto es de la saga de la manga. Me ha gustado. Sí, de hecho, voy a abrirla ahora. Vamos a hacer una prueba en directo. ¿Con qué cuenta? Hombre, esto... Podría estar guapo hacerlo con topes de gama. ¿Cómo se escribe cameos? Con C, ¿no? Normal. Sí, con C. Vale, voy a hacerlo con mi cuenta personal. Preparando cuestiones... Dice, preparando cuestiones, preguntas de Google para ti. Y dice, evidentemente, que no hay ninguna. Vamos a hacerlo con la cuenta de topes de gama, va. Venga, va. A ver qué sale. Estoy viendo aquí, a ver si encuentro a algunos famosos que lo hayan hecho. Veo aquí a qué pintura. ¿Esta rubia quién es? ¿Tú lo sabes? Ah, calla, calla. Dice, Dice, Jaume. Dice que no está registrado en cameos la cuenta. O sea, no que no haya preguntas. Hay que hacer un inicio, vamos, un registro. Y para eso tienes que mandar una solicitud a Google, evidentemente, para que... Ah, mío. Bueno, pero topes de gama podría estar perfectamente. Lo buscábamos. Es una solicitud a Google para que ellos vean si efectivamente eres relevante como para gastar su esfuerzo. A mí me parece una buena idea. En sacarte las búsquedas de Google de esta manera, ¿no? También te digo que Kevin Durán igual ha hecho así, con el móvil picao, con una luz aquí que le entraba mal, medio sudado, se ha acabado de entrenar. O sea, no te digo que es una cámara profesional, pero con el móvil. Pero igual, un poco bien de luz, tal, ¿no? O sea, Kevin. O sea, que ya que Google te ha seleccionado para ser probablemente el tío más relevante. Porque además salen las imágenes, digamos, promocionales de la aplicación. Sale Kevin Durán. O sea, es como que han llegado a un acuerdo y Kevin Durán es uno de los famosos iniciales. Que se podía haber limpiado la cámara delantera con la camiseta. Sí, sí. O sea, con eso hubiera valido ya hubiera sido un detalle. Pero bueno. Bueno, pues ahí está. ¿Sabemos que Kevin Durán es de Maryland? Es de Maryland. Antes no lo sabíamos. Sabemos que tiene una voz como de ultratumba. Hostia, tiene una voz como guapa, ¿eh? O sea, hostia, pero es joder… Por cierto, ¿dónde juega Kevin ahora? Joder, ahora está en… Brooklyn. En Brooklyn, con Irving. Con Kyrie. Ojo, eh. Candidatos a un anillo, ¿eh? ¿Tendrá Irving… Ya un equipo con Kyrie Irving y con Durán? Los Lakers, ¿eh? ¿Tendrá cameos de Google Kyrie Irving? Anthony Davis. LeBron James. ¿Cómo se escribe esto? El rookie ese que fue All-Star de los pelos. Ojo, eh. Ojo, ojo a los Lakers este año, ¿eh? Dicen que el máximo favorito salía mucho en los Clippers. Con Kaui, el George… Ah, y… Ah, Kauai se ha ido a los Clippers. Ah, y ojo a Houston, ¿eh? Que tienen a Westbrook y a Harden, ¿eh? Y ya se plantaron con el equipo normal casi en semis, ¿eh? Bueno, va. ¿Cerramos esto ya o qué? Pues lo podemos cerrar, porque Kyrie Irving no tiene cameos en Google, ¿eh? Lo estoy dibujando. Claro. A ver si como compañero digo igual… Ah, Kyrie, ponte las pilas. Igual sí, pero no. El caso, que hasta aquí la sección, hasta aquí el podcast también, ¿no? Sí, nos veremos la semana que viene, como todas las semanas aquí en el podcast en vídeo de Fibetalanda. Recordaros que evidentemente nos podéis ver en el canal de YouTube de Topes de Gama. Podéis ver a Miguel hablando de software en el canal de YouTube de Topes de Gama Plus. Correcto. Y podéis encontrar complementariamente nuestro podcast, ese que no es en vídeo, ese que es solo en audio, del Topes de Gama Unplugged, que está en todas las plataformas de podcasting. En todos lados. Estamos en todos lados. Así que nada, que nos vemos, nos oímos y nos vemos la semana que viene con más. Hasta la semana que viene. Adiós. Chao. 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 ¡Suscríbete!